Vaya, 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 pero es que si parece que te hubieran hecho exclusivamente para reemplazarme Pero es que obviamente tienes que admitir que por lo menos yo tuve desarrollo en 4 temporadas Y no en 2 capítulos como tu verdad copia barata Por cierto, ¿me permites tu cel? Ay, pero que puto asco, no puedo creer que tengas una foto de Eren Hegar de fondo de pantalla Ay, pero es ridículo, altamente ridículo, después te conseguiré otro celular ¡Aaah! ¿Pero qué es esto? Pisaste en puta de perro y has caminado por todo el hotel como si nada ¿Podríamos por favor parar aquí? Es que siempre quise saber hasta dónde me puedo meter un pan francés Oh guau, pero qué buen ojo tienes mi niña Esta panadería sirve al mejor perico de todo París Si malentendido sé por alguna razón a que en Colombia en ciertas partes le dicen al café con leche perico Nuevo video, y es una parodia, acostúmbrate a esta intro que te va a encantar Nuevo video, ve y suscríbete ya, porque ahora sí vamos a comenzar Es Lady Bo, Z Spiderman, la marquita en una nueva temporada Tiene de compañero a Gatubela Y junto a sus amigos al maripo diva van a acabar Miracolas, las aventuras de la marquita y Gatubela Dame pa' acá niña, ahora todo mundo quiere que uno primero le caliente el pan Mami ya llegué a atacar el de la frutería Me dijo que hay quien eres tú, quítate niña Eso le pasa a la mocosa esa por andar queriendo que le caliente el pan y ahora va a comer pan arrastrado Todo es tu culpa boba de mierda Miracolas, si fue sin querer y viéndote bien tú debes ser esa chica que cuando uno entra a París Ve un gran letrero con tu cara que dice que eres solo su amiga Sí, por supuesto, esa soy yo, de hecho hay un letrero, hay un libro, vende suéteres No sé por qué el afán de decirle a todo mundo que soy solo su amiga Pero deja, deja un día de esto que me lo voy a culiar y ni cuenta se va a dar Oye, no te rías de mi desgracia, más bien ayúdame a recoger este reguero ¿Y yo por qué? ¿Acaso aquí no tienen chacha? Ay, por supuesto que sí, se me estaba olvidando Mamá, ven ya a recoger este chiquero ¡Ya los recojo, mija! Nomás deja que se vaya a la visita pa' que veas la palera que te voy a dar, pelada de mierda Sí, ajá, como digas, mami, pero después de que termines de hacer eso por le atarle un pan francés, ja Soy Zoe, 101 Ay, un gusto, yo soy Marina y tengo mi propia serie, pero ya estoy harta de cantarla, así que Deja la habladuría y dame mi pan que te estás haciendo la loca ¿Me ensayó? No, te equivocas, yo soy ciega Sí, no sé por qué lo dices, pero seguro luego me daré cuenta Si quieres, yo te explico, mira, lo que pasa es que por ahí hay un gatúbelo que dicen de que yo estoy ciega porque no doy para saber quién es Que no te entiendo, pero si quieres seguir hablando, mejor habla con mi mano Hola piecito, ¿cómo has estado? Tu prima mano me dijo que viniera a hablar contigo Ay, esta malpapida tonta no entiende el sarcasmo ¿Entonces me estás diciendo que ni tu mano ni tu pie hablan? Creo que no, tontita Oh, sí, entiendo Pero mira, ya que literalmente comenzamos con el pie equivocado, te quiero fiar esto Me lo pagas el domingo o en tres cuotas si quieres para que veas lo amable que yo soy Y además de eso, mira, te escribo aquí mi grupo de whatsapp para que entres Oh, gracias Mira, si quieres también puedes entrar al mío Mira, escribemelo aquí en la mano, sí, porque ninguna de las dos tenemos celulares para hacerlo como personas normales Nada más que es más chistoso porque ahorita me dijiste que hablará con la mano y ahora yo te voy a ponerse bien mi mano Bueno, adiós, María Inés Es María Inés Chen Chen, pero bueno, ya que perro culazo que te mandas Tome, yo no voy a estar recibiendo cosas raras de gente que no conozco Oh, y tengo cara de que yo sí No, pero por lo menos tú tienes perros a los que echárselos Y arriesgarme a que mis pobres perros sintociquen mejor los tiro por el excusado Messie Zoe, bienvenido, siéntase como en su casa Ay, garota, ha llegado otra de sus hijas, preste la atención, está aquí parada Hola, soplete, digo, Zoe, mi hija menos preferida, ¿qué se te ofrece? Nada en especial, solo pasaba por París y dije, voy a visitar a mi mamá A ver si de pronto ya estira la pata y me quedo con su herencia Lastimosamente, para que te meta en mi testamento tienes que demostrarme que eres excepcional Y ya Camila, digo, Chloe, te lleva a la delantera, así que, ¿qué harás al respecto? Pues, yo seré la más perra del colegio Pensándolo bien, como que te queda difícil porque Camila ya es una súper heroína Y tú aún ni desempacas tu ropa, así que después nos vemos, soplete de puta Vaya, 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 pero es que sí parece que te hubieran hecho exclusivamente para reemplazarme Pero es que obviamente tienes que admitir que por lo menos yo tuve desarrollo en cuatro temporadas Y no en dos capítulos como tu verdad copia barata Por cierto, ¿me permites tu zen? Ay, pero qué puto asco, no puedo creer que tengas una foto de Eren Hegar de fondo de pantalla Ay, pero es ridículo, altamente ridículo, después te conseguiré otro celular ¿Pero qué es esto? Pisaste en puta de perro y has caminado por todo el hotel como si nada Mira mugrosa, te presento uno de los tesoros más valiosos que tengo Son los zapatos que se le cayeron a un concierto a Taylor Swift hace unos cuantos años Los vi por internet, que día, y decidí comprarlos Y para que veas lo amable que soy, he decidido dártelos No creías que te los iba a dar así, porque sí, cierto Mira, te los daré a cambio de uno de tus pulmones, ya que así sería un trato un poco más justo Tú ganas unos nuevos zapatos, y yo al fin sabré qué pasa si me meto un pulmón por la cuca Cállate, zorro Y ni siquiera tienes que opinar al respecto, porque ya mismo mando a llamar al mejor cirujano de París ¡Cerdo! Ah, qué tierno es mi papá, a decir verdad, parece el malpaparte porco que Colombia tiene de presidente ¡Lárgate! Yo llamé solo para que vea lo mal hija que soy, y para que sepa que la que manda aquí soy yo Por cierto, te presto estos dos dedos para que te los metas por donde quieras Chloe, creo que no te había dicho, pero no me gusta la panocha ¿Estás hablando en serio? ¡Ay! Esto no puede ser posible Mira y aprende, porque en esta casa no pueden haber mujeres que no les guste la papaya ¡Mira, mugrosa, Storia! Enseñale el lema de mi lesbia hermana a esta sola Deja esa cara de poto, niña, que te van a salir arrugas Y presta atención cómo me tratan en la escuela, porque así tú tienes que ser tratada Aparta, tonta, y también mongolo A ti ni se le diga triste copia de Cat Noir Tú ten eso, pálido de mierda Presten todos atención, parásitos Más que todo tu fe que estás allá, en la esquina Les presento a... ¿Cómo me dijiste que te llamas? Soy Zoe Uy, pero qué asco de nombre Luego te lo cambiamos por uno más de prosti Desde ahora van a hacer lo que ella o yo ordenen Porque no quieren tener problemas con mi papi, ¿cierto? Chicas, ese pulpo de unicornio que me metí como que está fuerte porque estoy viendo doble Yo digo que matamos a una y culpemos a la otra Un momentito, muchachas, un momentito A ver, yo conocí a esta tal Zoe 101 esta mañana Y me pareció un amor de persona No saquen conclusiones antes de conocer a la gente Ya verán que ella nos va a caer bien Hey, se me perdió un lapicero y tú eres el único sospechoso Presta atención, Zoe Ese de allá es mi novio Andresito Solo que él aún no lo sabe Gracias por devolvérmelo, no me acordaba que te lo había prestado Estamos destinados a estar juntos Porque una vez escuché que lo decía un viejito pincha muerta Aunque fue raro Porque mientras lo decía miraba a Adrian y a Marinette También te tengo que advertir cuál es la gentuza con la que no te debes juntar Ella es la más perdedora de toda la escuela Nadie la quiere Incluso una vez hicieron una fiesta porque todos pensaron que se iría Hola Lady Chacha, ¿acaso vienes a vendernos más perico? Es divertido porque su papá es panadero Hola Zoe, siempre te cupo el pan por donde querías metértelo ¿Qué? ¿Cómo que ya se conocen? Sí, la conocí el otro día en una panadería Pero de hecho pude ver enseguida lo perdedora que es Pues imagínate Se puso a hablar con mi pie Y yo no le prestaba atención O sea, toda una perdedora está tal María Inés ¿En serio? Me hizo quedar como un c***o Yo fui allá donde ella y le pregunté a Zoe que qué pasaba Que si se había podido hacer lo que había querido hacer Y nada, y nada Me trató más mal que la mismísima Chloe ¿Lo ves amiga? Te dije que teníamos que matar a una de las dos cuando pudimos Ahora se van a multiplicar como cucarachas Hablando de cucarachas, ¿alguien sabe dónde está Yuleka? Ni idea A esa no le pagan el diálogo Cálmense, esa debe estar en el baño llorando porque le dije fea y jolanda frustrada Volviendo al tema, hay que acabar con esas dos niñatas de m***a Polen, pígame Suéltalo Suéltalo Abrimos los pies Las manos también Y chupa que chupa que chupa la miel Bueno, antes de finalizar la parodia Le mando un saludito y pues agradecimiento A Ramiro pues ya lleva casi dos años haciendo la voz de Chloe Y en esta parodia le tocó hacer tanto la voz de Chloe como la de Zoe Así que muchas gracias También le voy a poner las redes sociales allá abajo Para que vayan a seguirlo, por favor Y sí, eso sería todo Luca Parodias Luki, Luki, Luki San Luki, Luki, Luki San Luki, Luki San Luca Parodias